hola qué tal amigos carlos vídeos muchos vídeos estamos aquí un día más un vídeo más bueno amigos un saludo a todos nuestros suscriptores en todo el mundo y bueno amigos después del año viejo después de las fiestas ya nuevamente retomamos la serie de monedas de todo el mundo ya que en nuestro canal también tenemos suscriptores coleccionistas de todo el mundo de la anonismática la anonismática es la ciencia que estudias las monedas y bueno amigos si seguimos en vídeos de monedas de todo el mundo ya este sería el vídeo número 43 de monedas de todo el mundo y bueno amigos vamos a ver hoy esta moneda una moneda papel muy interesante del país de serbia 100 dinares serbios y hablamos pues del país de serbia país de la península balcánica en el sureste de europa amigos su capital belgrado muy popular por estar ubicada en la fortaleza de belgrado la cual ha sido sometida sucesivamente por los imperios romanos bueno amigos la moneda de este país es el dinar serbio y aquí estamos viendo un billete de 100 dinares muy interesante por su personaje que aparece en el adverso nada más y nada menos que nicolas tesla quien fue un inventor ingeniero eléctrico mecánico serbio nacionalizado estadounidense amigos se le conoce sobre todo por sus numerosas invenciones en el campo del siglo 19 y principios del siglo 20 nació un 10 de julio de 1856 en croacia falleció un 7 de enero de 1943 en nueva york de infarto de este personaje que aparece en este billete de 100 dinares serbios también podemos mencionar el museo de ciencia museo nicolas tesla está dedicado a homenajear la vida y obra del científico se encuentra localizado en el área central de belgrado almacena más de 160 mil documentos originales alrededor de 2000 libros y diarios más de 1200 exhibiciones técnicas históricas en el archivo nicolas tesla fue inscrito en el programa memoria del mundo de la unesco registrado en 2003 debido a su crítico rol respecto a la historia de la electrificación del mundo también aquí en el anverso como estamos viendo en este billete podemos ver la fórmula del cálculo a su lado derecho de la inducción magnética y ya en su reverso amigos como podemos ver también muy interesante tiene en su reverso también en la parte izquierda abajo el escudo de armas de la gran república de serbia en un nuevo diseño año emisión 2013 la firma del gobernador y la foto y detalle en la parte de arriba del motor de inducción electromagnética de tesla este billete es muy interesante amigos también vemos la imagen de nicola tesla en la parte de abajo a la derecha el número 100 de 100 dinares un billete muy interesante serbio un personaje histórico muy reconocido pues en el mundo por sus logros por sus invenciones sus descubrimientos sus fórmulas bueno amigos hemos visto un vídeo más de monedas de todo el mundo hemos conocido hemos conocido una moneda más un país más serbia muy interesante no te olvides aquí en nuestro canal carlos vídeos muchos vídeos tenemos muchos vídeos de monedas de todo el mundo billetes de todo el mundo monedas de más de 20 50 y hasta 100 años de antigüedad amigos de historia monedas también de plata monedas de pues materiales muy muy preciado raros entonces no te olvides amigos darle me gusta al vídeo compartir el vídeo no te olvides amigo suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho si ya lo has hecho apareces abajo a mano derecha aquí en la parte de abajo del vídeo aparece suscrito ya está suscrito si dice suscribirse dale en suscribirse y quedarás suscrito para que te llegue la notificación cuando subamos un vídeo de algún acontecimiento de colombia del valle del cauca de nuestro municipio zarzal corregimiento la paila y sus alrededores bueno amigos no te olvides compartir el vídeo no te olvides darle la manito me gusta hasta la próxima amigos carlos vídeos muchos vídeos monedas de todo el mundo un saludo también muy especial para mi amigo y suscriptor choli montaño quien donó este billete al canal carlos vídeos muchos vídeos y hookedos chau 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 chau